No hay ninguna novedad, la única novedad es lo de que Humberto Suazo nos pidió la posibilidad de salir del equipo. Esta petición que Suazo realizó a la directiva del Monterrey ya tuvo consecuencias, y es que el manifestar su deseo de salir del Monterrey no fue del agrado de la afición rayada, pues incluso los seguidores albiazules se sintieron ofendidos por dicho deseo del chileno. Que ni los dos campeonatos de liga, la Conca Champions, su campeonato de goleo y las grandes tardes brindadas, fueron suficientes para que los fanáticos perdonen esas palabras del chupete que hirieron a todos sus fans, a tal grado de ahora desear su salida de la institución. No, si no desea quedarse, no, nadie lo tiene en la fuerza, que se vaya, no lo ocupamos, el equipo no es de Suazo solo. Si no quiere estar, pues que no esté, nadie lo está obligando y pues, exactamente, no va a rendir al 100% y si lo dejan, pues va a afectar al equipo más que nada, mejor que se quede sin equipo, a ver si pues así ya entiende. Sí, que se fuera, aunque sea préstamo, pero que se fuera. No, no, es mejor que se vaya, mejor que se vaya porque no va a dar el 100%. Lo que es un hecho es que a pesar de que gran parte de la afición ya no lo quiere, aún hay algunos que no olvidan todo lo que el chileno les ha brindado. Mientras tanto, el refuerzo Ángel Reina vive el otro lado de la moneda. Tras declararse feliz por llegar a un club grande como Monterrey, sus palabras repercutieron favorablemente, provocando la aceptación de la afición rayada, que incluso confía en que sus actos de indisciplina los deje a un lado. La indisciplina la puede corregir, entonces yo digo que sí es un buen elemento, entonces eso sí es buena contratación lo que hicieron los rayados. Está muy bien, es un buen refuerzo, de hecho yo tenía ganas que viniera y qué bueno que viene al equipo. Cada jugador tiene su forma de jugar, pues vaya, si se acopla bien al equipo, pues va a llegar a ser un gran jugador. Situaciones totalmente opuestas, mientras que el último gran ídolo parece haberse ganado el desprecio de una parte de la afición, el nuevo jugador del Monterrey fue bien aceptado por los seguidores. Imágenes de Caleb Tamés, Rafael Martínez, Azteca Deportes.